Una nueva sesión del Consejo Ciudad-Puerto se realizó en las dependencias de la Gobernación de Magallanes. En la oportunidad, el Gobernador Regional y las autoridades participantes dieron a conocer importantes avances. Yo creo primero en marcar en lo que es la Comisión Ciudad-Puerto, que está llevando adelante el Gobierno Regional, en que con distintos actores de borde costero y de impacto en el borde costero de la región, especialmente en nuestro paso bioceánico del Estrecho Magallanes y lo que va a ser el desarrollo de hidrógeno verde y la situación de puertos de la región. Hoy día en la tarde vamos a estar con una presentación de una de las empresas de hidrógeno verde, con el directorio de la EPA, de la empresa portuaria austral, y con ASMAR. Nos acabamos de reunir con el Contraalmirante Sotomayor, que es el director nacional de ASMAR, empresa que está, empresa pública, que es parte de la Armada de Chile, pero que desarrolla todo el proceso astillero. Entre eso, la construcción del nuevo buque Rompehielos de Chile y, posteriormente, nuevos buques que van a estar a disposición del país. Y en ese aspecto, lo que hemos conversado largamente hoy día en la mañana, es cuál es la visión del desarrollo de ASMAR en la región de Magallanes. Y ahí, aparte de lo que es el giro propio de astilleros, en que vamos a lograr nuevas capacidades por el soporte que vamos a tener en el nuevo Rompehielos, el más grande buque que ha hecho Chile a disposición y que va a estar asentado en Magallanes, hay esfuerzos que se están haciendo también en el desarrollo de Magallanes que tienen que ver con hidrógeno verde. Y ahí las alternativas son múltiples, tanto en equipamientos para producción de hidrógeno verde, que hay algunas propuestas, inclusive para bases antárticas que está haciendo ASMAR, hasta conversaciones que está haciendo con la Universidad de Magallanes y empresas extranjeras para la producción de torres en el ámbito de aerogeneradores. Lo que le hemos informado a ASMAR es que nosotros estamos avanzando muy significativamente con el Ministerio de Hacienda para que, a través de la ley de presupuestos, los gobiernos regionales puedan invertir no solamente con los sectores, con los ministerios, sino que a partir del próximo año, del presupuesto 24, los gobiernos regionales podamos hacer inversión en empresas públicas. En el caso de Magallanes, empresas públicas está ASMAR, está la empresa portuaria austral, está ENAP y eso nos permite en estudios, en equipamientos y en infraestructura poder cooperar en inversión que sea importante para la región. La reunión fue muy interesante y yo le agradezco al gobernador regional la iniciativa de reunirnos y conversar de lo que es el desarrollo industrial y de la región. Indudablemente, ASMAR siempre ha estado ligado a la región y preocupado del desarrollo y del bienestar de sus habitantes. Y no queremos estar ausentes en lo que viene por delante, sobre todo con los desarrollos de nuevas tecnologías, específicamente lo que es hidrógeno verde principalmente. Así que yo creo que tenemos muchos proyectos interesantes por realizar, hay muchas iniciativas y para eso nos tenemos que preparar, desarrollar capacidades para no estar ausentes en lo que viene por delante. Allí participaron ASMAR, EPA Austral y la empresa HNH. ¡Gracias! ¡Gracias!